Los parlamentarios andaluces por el Partido Popular de Cádiz, Bruno García, Alfonso Candón y Pilar Pintor, han presentado las enmiendas que el Grupo Popular ha registrado a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021 para la provincia de Cádiz, con las que se plantea 3,5 millones de inversión destinada principalmente a proyectos de infraestructuras sanitarias. El secretario general y parlamentario Bruno García ha insistido en la prioridad que tiene en los momentos complicados que se viven reforzar las políticas sociales que tienen que ver con la sanidad, la educación y dependencia, y sin dejar de lado a la necesidad de activación y recuperación de la economía andaluza. Ha recordado que los presupuestos autonómicos para 2021 son los más altos de la historia de la democracia en materia de sanidad, educación y dependencia, y un 85% del crecimiento inversor se ha dedicado a sanidad. García ha explicado que con la presentación de estas enmiendas, que han sido consensuadas con los diputados de Ciudadanos, se da un paso importante en la provincialización y la transparencia de las cuentas autonómicas, según ha afirmado el Popular. Las enmiendas presentadas se centran en materia de salud y familia, con la mejora de infraestructuras del Centro de Salud Norte en el puerto, con 250.000 euros, el nuevo Centro Madre de Dios en Jerez, con 510.000, la terminación del Centro de Salud de Campos Soto en San Fernando, con millón y medio de euros, la adecuación del consultorio de Valdelagrana en el puerto, con 180.000 euros, la reforma del edificio del nuevo Centro de Salud del Mentidero en Cádiz, con 300.000 euros, y la reforma y ampliación del Hospital de Día Oncológico Puerto Europa, con casi 400.000 euros. Se han incluido otras enmiendas, una para destinar 250.000 euros a demanda histórica, es el proyecto de la estación de autobuses del puerto, y en materia de cultura y patrimonio histórico se promueven inversiones para el proyecto de investigación del yacimiento Mesas de Hasta en Jerez, Enriquecer, el programa expositivo del Museo Municipal de Algeciras, y el Encuentro Internacional Paco de Lucía.